El mundo de los hombres se acaba. En los fuegos del monte del destino, un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, forjaron lo único que puede desafiar a Sauron. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a los que lo buscan. El gran maestro de la mentira ha regresado a la Tierra Media para reunir a sus ejércitos, para gobernarlos a todos. La corrupción no podrá contenerse. La guerra por Mordor comienza. El espectro. Voy a por ti. El mundo de los hombres llega a su fin. Lo he visto. Lo he sentido. En el fuego del monte del destino, un montaraz y un espectro, unidos al morir, crearon el único anillo que podría desafiar al Señor Obscuro. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse. El futuro que vi no puede ocurrir. ¿Qué le brimbo? La muerte te llama otra vez, montarás. ¿Cómo respondes? Talion. Talion. Qué belleza. ¿Dónde la encontraste? Aún me quedan algunos amigos en Gondor. Dime qué pasa, amor. El pasado es el pasado. Nada puede cambiarse. Hay que abandonar este lugar. Debemos irnos. Ya es tarde. Ya estamos muertos. No. No. Despierta, Talion. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? Te está esperando. Te está esperando. Talion. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué fue lo que te hicieron? Nos hiciste esperar. ¡Libéralo! Una araña no renuncia a su presa Montaraz. No a menos que haya un premio mayor ante sus ojos. Te llamé aquí por una razón. Te ordeno que me lo devuelvas ahora. ¡Papá! ¡Ah! Eres valiente. Para ser un hombre. Pero no será tu espada lo que lo salvará. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Todo lo que poseo, lo he dado. No todo. No todavía. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo? ¿A cambio del espectro? Para despertar junto a él en tu telaraña. Soy ella, la araña. Y solo trato con la verdad. Yo tampoco lo entregaría. Espera. ¡Talion, no! Aquí está tu premio. Me sorprendes, Montaraz. Debe importarte mucho. Ve con tu marioneta antes de que muera. ¡Ah! Nos ordenaste, Tarion. Su poder ya era enorme. Y ahora le has regalado el mío. Deposite toda mi fuerza vital en ese anillo. Entonces debemos recuperarlo. ¡Echa la araña! ¡Ah! La guerra que viniste a pelear no está aquí. El anillo está perdido. Observa. Mina Sithil. Y el ejército del Señor Obscuro que la rodea. Mira hacia la Palantir. Sauron no va a parar hasta que la Tierra Media sea dominada. La Palantir debe ser protegida. ¡Ah! 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 Mina Sithil. Debo confirmar si las visiones de ella, la araña, son reales. ¡Ah! En una era antigua, mi ejército marchó hacia Mordor. Enterramos a nuestros muertos en túmulos como estos. Nuestros mejores guerreros se encuentran aquí, protegidos por nuestra poderosa magia. Y usábamos nuestras artes para atraer las virtudes de los elfos mientras marchábamos. ¿Y tenían el anillo único? Sí. Y con él, forjé un ejército. Dirigí el ataque contra Sauron. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! El nuevo anillo, nuestro anillo, no ha sido corrompido por su sombra, es perfecto. El nuevo anillo, nuestro anillo, nuestro anillo, al final delhiere. Te salvamos, amo de la luz Golum, ¿y por qué habrías de salvarme? No te estaba hablando a ti, estúpido Montaraz Trabaja para la araña No, no La dama oscura cuida de Golum Golum, cuida del amo de la luz El amo de la luz mata al señor oscuro Y la araña maneja los hilos Tenemos un enemigo en común en Sauron Y no siempre eliges a tus aliados Guíame Sé por qué estás aquí Devuelve lo que robaste Silencio, creador de anillos Olvidas cuál es tu lugar ¿Robar? Me rogó que me lo quedara ¿Qué me dices tú, Talion? Estoy aquí por Minasicil Busca salvarla Por más que ya esté perdida Tiene que haber una forma Hay verdad en tu visión Concédeme otra Con qué fin Conocer ¿Dominar? No tienes que decírmelo Aquí está tu verdad ¿Quieres subir de rango? Tienes que matar ¿Quieres hacerte el hogar? Mata a un piel rosa Cuanto más importante sea Más rápido ascenderás Idril Morirá Muchos lo harán Antes de que Sauron Se ha derrotado Este conocimiento Puede guiar nuestra mano Si matamos a este asesino Quizá este futuro Nunca suceda Y ella se salvará Vivirá o morirá Con honor Y no cambiará La suerte de la guerra Es Castamira Al que debemos proteger Si cae víctima De este asesino Perderemos La Palantir Lo encontraremos Precioso Por el Señor De la Luz Iremos a Silly Tungol Si Encontraremos Al maldito asesino Si 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 Esperemos que haya cambiado Provisión de ella La araña Para Mina Sidil Mina Sidil Seguirá el camino De la carne Necesitamos la piedra Vidente Dime Cuanto de tu alma Se perdió En ese anillo La dama Oscura Estará Complacida Así precioso Así precioso Ristar Esto es obra del rey brujo Se burla de nosotros Debemos recuperar mi anillo Y así será Pero primero Tenemos que encargarnos Del traidor En Mina Sidil Talion Cruel Vengador Es asesino Sediento de sangre Destricó a todos Los orcos Les cortó sus horribles Cabezas Jugó con sus sesos Hizo carne picada Con sus caras Tiene sus usos El número de orcos Ha aumentado sin medida Se preparan para volver a presionar Nadie ha visto a tu padre Desde la última batalla Mis hombres Están buscándolo ¿Qué nueva hechicería es esta? El rey brujo En persona Viene a negociar La espada De mi padre Mis orcos Tienen a su general Envíen al montaraz De la puerta negra A morir En manos De mi campeón Y tras su derrota Su líder Les será Devuelto Si se niegan Traeré el sufrimiento A todo lo vivo Vengo por ti Talion de Condor ¿Acaso comprendes? ¿Que los Zuruks nunca muestran piedad? ¿Que mi padre quizás ya esté muerto? Ignora sus burlas No debemos permitirles Los Zuruks Los Zuruks Aman el espectáculo Si los distraemos en la arena Podemos infiltrarnos en su campamento Y encontrar a mi padre ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo Que no olvidarán Haz que su muerte Sea lenta ¡Escudo! 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 He cumplido mi parte del trato Y su campeón Cumplió la suya Por pelear contra este patético enemigo El señor oscuro prometió piedad Miren ahora al señor de la luz Yo no pago esa oferta Corran 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 hacia su maestro Y denle este mensaje Yo voy por él Talio El anillo ya no está Pero obtendré respuestas Araña Mina Sifil está al borde del colapso Necesitamos la Palantir La Palantir ¿Acaso no les di información sobre sus enemigos? Eso es lo que quieren ¿No es así? ¿O te concederé tu visión? Pero dime ¿Tú estás Dispuesto a dar algo a cambio? ¿O Tu alma Casi no te queda Yo debo Saber 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 Castamere El ataque final está próximo La Palantir no puede caer en manos del Rey Brujo Debemos regresar a Minasidil ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzan desde la parte baja de la ciudad! ¿Dónde están los arqueros? ¡Quiero a todo hombre con un arco sobre la muralla! El general Castamere nos trajo Debemos estar en la reserva ¿Por qué haría eso? Somos más que reservas ¿Dónde está Castamere? Debo encontrarlo Igual yo No lo hemos visto en horas Ese sonido La puerta ¡No bajo! ¡Se están quemando! ¡Ve por agua! ¡Corre! ¡Perdimos la ciudad! ¡Salva a tus hombres! ¡Hombres! ¡Retirada! ¡Perdimos la ciudad! ¡Nos traicionaste! Lo hice por ti, Idril ¡Para que sobrevivieras! La Palantir no significa nada ¡Entregaría a todo Gondor para salvarte! ¿Y qué hay de nuestro pueblo? ¡De nuestro honor! No hay honor en la muerte ¡Castamere! ¡Castamere! Entregarás lo que fue prometido Nuestro trato lo cumplirás La libertad de mi hija ¡Castamir! ¡No! Ella es libre para morir con su pueblo ¡Padre! ¡No! ¡Udriel! ¡Mete! Ahora. ¡Sométete a tu vestido! ¡Sométete a tu vestido! ¡Lo quiero ante mí! ¡De pie montarás! ¡No lo reclamarán hoy! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Mi señor, tengo la palantir, y localizamos el anillo nuevo. Lo tiene la araña. Me ha servido bien. Minas Morgul es tuyo. Ahora, tráeme el anillo de Celebrimbor, y en cuanto a ella, la araña, envía a los Nazgul, a todos ellos. ¡Nazgul! 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 Me asesinaste. Me asesinaste. Y sigues con vida. ¿Qué se siente morir y regresar? ¿Sientes dolor? ¿Acaso cifras? ¿Qué hay de la ciudad? De la palantir. Los Nazgul las tomaron. Ahora pertenecen al Señor Obscuro. Entonces, fracasé. No sé si continúas peleando. Ella tiene la luz de Galadriel. Podemos recuperar el anillo. Tus anillos son la causa de todo, señor Elfo. ¿Puedes verlo? Sí, lo veo. ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel. ¿Desde cuándo Galadriel trabaja con asesinos? Los grandes retos forjan alianzas insólitas. Lo sabes mejor que muchos. Ahora cuéntame más sobre este anillo. Lo creamos para derrotar a Sauron. Lo perdimos frente a la gran ella, la araña. Los Nazgul serán atraídos por el poder del anillo. No permitiremos que caiga en manos de Sauron. La luz de Galadriel entrega nos va. ¡Alto ahí! Mi luz nos protegerá, pero no se alejará de mi lado. Hay que movernos ya. Mantén mi paso. ¡Túrpimos la Galadriel! ¡Aú! ¡Por la lluvia! ¡No! Necesito. ¿Por qué? Hay que sacrificar para sobrevivir. ¿Por qué ahora? Toma el anillo. Arma tu ejército. Tu camino será revelado. 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 El espectro huyó. Debes destruir ese anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es verdadera, Kerebrimbor. Este anillo es diferente. Lo usaremos para derrotar a Sauron. Elimino a los hombres corrompidos por estos anillos. No te conviertas en uno. Cuando sea el momento, haré lo que sea necesario. Espero. Aléjate lo más que puedas. Los Nazgûl regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a encontrarnos. Elimino a los hombres corrompidos por estos anillos. ¿Escuchas ese sonido? Es el bosque de Karnan. Y no es nuestro asunto. Talion. Debemos formar nuestro ejército. Sí. Ahí. En ese campamento hay guerreros. Nuestros guerreros. Los maños. Los maños. Los maños. Los maños. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú creces? ¿Te marchitas? No, no, no. Una bestia sin vida eres, pero no. Tú mueres y mueres. No sin vida, sino sin muerte. Eres carne poseída. Talion, no podemos derrotarla. ¿Y qué sugieres que haga? Arroca tu espada al suelo y arrodíllate. No me arrodillaré ante esta cosa. Tal parece que Karnan no es tan poderoso. ¡Libre para elevarme una y otra vez! ¡Aún no te vas tú! ¿Pero qué hemos liberado? El llanto de los bosques. El grito de los ríos. ¡Gran espíritu de Karnan! ¡En todo grito y clamor! ¡Quemará. ¡Todos serán incinerados! ¿Qué es lo que despertamos? ¡No muerte! ¡Creador del anillo! ¡Tu forja canta! Una fisura a través de la tierra. Una fisura a través de la tierra. El fuego despierta por un frío anillo de metal. Escuchamos tu llamado. Deja que te ayudemos. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Tú! ¡Bestia inmortal! ¡Y tú! ¡Que eres carne poseída! ¡Encontraremos a Tarkoroth. ¡Vete ahora! ¡Tu Balrog te espera! ¡Se eleva en la sombra del destino! ¡Pelea hasta la muerte y vuelve a despertar! ¡Pronto! ¡Y pronto! ¡La muerte vencerá a la no muerte! ¿Tienes noticia de tus mensajeros? El rey brujo usa los Jaere para localizar el anillo. Extienden el alcance de la Palantir. Orcos llamados Los Elegidos los resguardan. El enemigo puede que tenga la Palantir. Pero los Jaere por sí solos son vulnerables. Entonces, conocemos su diseño. Y podremos desactivarlos. ¡Este fuerte ahora le pertenece al Señor de la Luz! No oigo nada con esto. ¡Ja, ja, ja! Creí reconocer esa voz. ¿Ratbach? Hay tanto de que conversar. ¿Con qué debería comenzar? ¿Qué te parece con tu muerte? ¿Qué? ¿Cuando el martillo me golpeó? ¡Pfff! Apenas me dolió la cabeza. Para matar un Uruk, corta su cabeza de un solo tajo. Eso funciona siempre. Bueno, casi siempre, creo. No lo sé. No estoy muy seguro de eso. Ah, estoy seguro de que funciona siempre. Déjame demostrártelo. Pero... Bienvenido. El hombre es un amigo. Al Olog. Vigílalo. Asegúrate de que no haga nada sospechoso. Como no sé... Matarme. ¿Y cómo terminaron aquí? Fui capturado por unos esclavos. En realidad, no eran esclavos. Dos eran caníbares. Uno nigromante. Muy divertido. Capturaron a este Olog. ¡Uh! Estaba en mal estado. Fuimos compañeros de Zelda hasta que yo nos saqué de ahí. El Olog saltó. Comenzó a repartir puñetazos. Y aquí estamos. Somos los mejores amigos. Ja, 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 ja. Oh, sí. Debería contarles lo del fuerte. Gracias. Es una larga historia. Montaraz mató al viejo tirano. Y ahora es nuestro. ¿Montaraz? Oh, sí. Le puse tu nombre. Me honras. Ha sido agradable verlos y todo eso. Pero el Señor de la Luz y yo vinimos a decirte que el fuerte es nuestro. Jeje, de la Luz. Bueno, eres bienvenido, Señor de la Luz. Montaraz y yo terminamos de jugar al tirano. Es horrible. Tienes que alimentar a tus seguidores, tienes que entrenarlos, asegurarte de no ser asesinado por ellos. Sí, es una verdadera molestia. Bueno, se acabaron tus problemas. Porque ahora yo soy el tirano. No. No, 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 no. Tú no. Todos menos tú. Lo que sea que necesites montarás. Montarás y yo te cubriremos. Espera. Montarás, montarás. Es algo confuso, ¿no? Pero el punto es que Bruce no puede ser el tirano. Zupatkin. No voy a trabajar para estos dos. Te lo advierto de una vez. Por mí perfecto. Porque no hay vacantes para idiotas en este momento. Mora estos tontos. Son útiles, pero debemos escoger a nuestro tirano con cuidado. Ahí está mi mente. Soy un poderoso y feroz amigo de Lolo. Jino nai huka tutvum snaga. Así que así es como son creados los elegidos. Pensé que sería más festivo. El Nazgul está completamente enfocado en el ritual. Es el momento perfecto para atacar. Talion. ¿Varanur? ¿Sobreviviste? ¿Cómo me encontraste? Ah, eso fue fácil. Solo que no me encontraste. Seguí los cadáveres de orcos. ¿Eidril? Logró huir de Minasidil. Nos emboscaron. Le perdí el rastro. Tienen a muchos de nuestros hermanos. Algunos aún se ocultan. El ejército de Sauron nos sigue cazando. Idril es ingeniosa. Pero nadie sobrevive en Mordor por mucho. Tenemos una salida. Solo necesito encontrar a Idril. Y a los que aún vivan. Los encontraremos. ¿Estás bien? Dame solo un minuto. No te retrases. Cuando encuentres a Idril huyan al oeste. Comiencen una nueva vida. Yo he vivido dos vidas. Nací en algún lugar de Umbar. Soy un Haradrim. Eso está muy lejos de Minasidil. Mi orden me envió a Gondor como una ofrenda de paz. Pero los Haradrim tenían otros enemigos. Debía regresar, pero... Cuando tenía diez años, perdimos contacto. Viví una buena vida en Minasidil. Era respetado. Era feliz. Y todo se ha ido. Ni ahora comenzarás tu tercera vida. Ni ahora comenzarás tu tercera vida. La única vida que importa es aquella junto a Idril. Pero primero debemos encontrarla. Y lo haremos. Temí que... Te busqué por todas partes. Y yo a ti. Ven. Te escoltaré hacia Genetanun. Estarás a salvo allí. No. No me iré de Mordor. No hasta que nuestros hermanos sean libres. Vamos. Hablaremos de esto después. Mi padre sacrificó todo en Minasidil para que yo esté a salvo. Ya no quiero ser protegida. Ya no más. Ni por ti. Ni por nadie. Idril. Si te quedas, te asesinarán. Que ese sea mi destino. Pero me quedaré. Vete. Vete. Los refuerzos no deben estar lejos. Nos volveremos a ver. Diría que fue una de nuestras misiones más exitosas, aparición. Apenas recuerdo aquella soldada asustadiza que conocí en la ciudad. ¿La que salvó tu vida ante ese capitán? Justo esa. La magia oscura infesta lo más profundo de la ciudad. Ya no es Minasidil. Se convirtió en Minasmoro. Minasmoro. Rastrea un Azgul hasta aquí luego de expulsarlo de la cueva de ella a la araña. Vino a lamer sus heridas. Lo único que hicimos fue alejarlo. No bajes la guardia. No puedes derrotar a los nueve. Te unirás a ellos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me estoy acostumbrando a salvarte. Creo que prefiero la versión en la que no me empalas. ¿Dónde está el Nazgûr? Cerca. ¿Puedes continuar? Lo intentaré. Esa no fue la primera vez que te enfrentaste a Helm, ¿sí? Luché con cada espectro del anillo más veces de las que recuerdo. Y jamás los has derrotado. Aún no. ¿Y entonces, por qué sigues luchando? En la guerra contra la obscuridad. Llegar a un punto muerto es una victoria. Por ahora, la batalla debemos ganarla. Mi tormento se acaba. El tuyo recién comienza. Debiste darme la mano de tu hija cuando la pedí. ¿Para qué regrese a salvo tu hija? Por favor, no lo enfrentes. Si me matas, desatarás una guerra. ¡La guerra ya inició! ¡Nos vemos! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Cómo pudiste? Estabas al lado de Sauron mientras les entregaba a los reyes los anillos que los condenaron. Los anillos debían traer la paz. Sauron me engañó, nos engañó a todos. Y aún sabiendo todo eso, tú te atreviste a crear un anillo nuevo. Lo creamos juntos, porque otro motivo recogiste mi martillo. No estamos dominando a hombres nobles, sino a orcos salvajes. Y con este ejército revertiremos todo lo provocado por Sauron. Sauron, sin importar el costo. Un draco nos habría servido. ¡Targoroth! ¡Te invocamos desde las sombras! ¡Despierta y únete a nuestra gloria! ¡Despierta y únete a nuestra gloria! ¡Ven a nosotros! ¡Despierta! 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 ¿Qué están desenterrando? Invocan a la muerte. Pero será la muerte para todos. ¡Despierta y únete a nuestra gloria! ¡Despierta y únete a nuestra gloria! Este enemigo nos opera a Celebrimbor No con el espíritu decarnante a nuestro lado Despertado por el anillo de la muerte Las llamas nos queman ¡Lo despertaste! ¡Lo despertaste! ¡Lo despertaste! ¡No! 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 ¡No hay descanso para ti! ¡No hay descanso para nosotros, inmortal! Debemos tener cuidado de su gran poder El espíritu de Karnan ha presenciado la devastación y el renacimiento de la Tierra Media muchas veces Ella ha estado aquí desde mucho antes que nosotros y seguirá aquí mucho después de nuestra muerte ¡No! 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 ¡El círculo está intacto! Había un Uruk en Gorgoroth. Un... Un Talzog. Carcelero de Targoroth. Era... traedor de muerte. Despertó a Targoroth. Despertó a los Orcos. Un Nigromante. Está cerca. Tiñe el aire con magia de Orko. Astuto él. Conocedor de magia. Se elevan como la marea. Despreciables. Rodeados. Por la muerte. Vienen por ti. Lo encontraremos. Lo prometo. Y honraré tu sacrificio. Los corruptos. Encadenalos. O devuélvelos al polvo. Profanada la tierra. Su creador es maldito. Montarás. Estás en problemas. Bruce tomó tu fortaleza. Me imaginé que ese era el plan cuando me apuñaló por la espalda. Por la espalda. Y también por el frente. Sangrabas mucho. Parecías una fuente. Lo siento. El asunto es que los otros Orcos saben que controlabas a Bruce con eso de sufre mi ira. Y también saben que se liberó. Lo que causó cierta impresión, para hacerte franco. Los Orcos se alinean para seguirlo. Ahora, no soy quien para decirte qué hacer, pero necesitas ponerle punto final. Y quizá quieras organizar un rescate. ¿Un rescate? Sí. Tomó a varios prisioneros. Y uno de ellos creo que es el tirano de tu fortaleza. ¿Quieres salvarlo? ¿Dónde? Por aquí. Hablo en serio. Estabas como atascado. Y después... ¡Silencio! Bueno. Creo que ya está. Puedes volver a tu belicismo y a... Oh. Hola. Aún no terminamos. ¿Bruce? Ah, sí. Bruce. En su fortaleza. Tu fortaleza. Ha tenido muchos dueños. Cuando la fortaleza era mía, corría un poco de viento. Pero esos paisajes le hice muchas mejoras al lugar. Y una es el túnel. Sí, tenía un túnel de escape. Muy inteligente. Pensé, ideal si necesitas escapar. Eso seguro. Podríamos usarlo. ¿Por qué no necesitamos escapar? Podríamos usarlo para entrar. Ah, claro. ¿Dónde está el túnel? Por aquí. Muy seguro. Ahí está. El glorioso Señor de la Luz. Sabía que el pequeño llorón lograría traerte hasta aquí. ¡Bruce! Te mostraré quién llora. ¿Qué hiciste con Montana? ¡Cierra tu boca! Esto es entre la aparición y yo. Entonces, baja. Terminamos con esto. Esto recién comienza. Primero, tiene que doler. Luego, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata llorona, mucho mejor. Pero si no... Bueno... Ahí es donde comienza la verdadera diversión. ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Vuelve aquí, maldito pedazo de Strach! Ya se ha ido. Pero lo veremos de nuevo. Más le vale, porque no he terminado con su miseria. Escúchame. Encontraremos a Montaraz. Y nos encargaremos de Bruce una vez por todas. Bueno. No voy a quedarme sentado a esperar. Voy a recorrer cada centímetro de Mordor hasta que lo vuelva a ver. Y cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Es justo. Bruce es solo el comienzo. Mientras más poder ganemos, más tratarán de desafiarlo. Los mataremos. No, él debe ser el ejemplo. Si no, otros se alzarán para tomar su lugar. Entonces los mataremos también. ¿Por qué matar a cientos de retadores cuando puedes detener todos si doblegas a uno solo? ¿Por qué vinimos aquí a ganar una guerra? No a hacer política. En Mordor, ambas cosas son lo mismo. Solo uno. Isildur. El rey que cortó el anillo único de la mano de Sauron. Y que lo usó como suyo. Este es el legado de tus anillos, Celebrimbor. Estos hombres murieron en mina, Sicil. ¡Ellos ya no son hombres! Aún lo compreenden, pero tendrán que hacerlo. Todos los convocados servirán al Señor Obscuro. No hay escapatoria. Ni siquiera en la muerte. Castamir aún sirve al Señor Obscuro. Estás herido. No es nada. Nos salvaste. De nuevo. Tenías razón. Quedarse en Mordor significa morir. Pero no puedo irme. Mi señora. Entonces moriremos. Juntos. Todo fue quemado. Ahogado. Los expulsamos del bosque. Ya no volverán. Un hambre feroz maldice a Sog. Un pacto sin terminar despertará a Targorod. Targorod ya no existe y te aseguraste de ello. Pon tu oreja en el suelo y escucha. Los hermanos de la corrupción vigilan la noche. El fuego se elevará del hielo. Si Sog despierta al Balrog, lo convertirá en su esclavo. Y su poder será suyo. Evitemos que eso pase. ¿No vendrás con nosotros, o sí? El largo invierno canta mi nombre. ¿Cómo? El bosque de Karnan debe descansar para vivir. Karnan debe tener paz o todo arderá. El círculo no puede romperse. Ahora ve. ¡Montarás! ¡Ven aquí, Gran Glob! ¡Ven aquí, Gran Glob! Me alegra verte también. Es como si estuviera hablando Gracias, Montaraz Aparición Gracias, Señor de la Luz Estamos No quiero el fuerte No quiero el fuerte Nunca quise ser fuerte ¿Ese es... Bruce? Lo doblegaste Prefiero morir a vivir así Ese es el punto Vamos, Montaraz Salgamos de aquí Esto me da escalofríos Eres muy cruel, Aparición Ahora todos los orcos en Mordor lo pensarán dos veces antes de desafiarnos Nunca quise ser fuerte Nunca lo quise Nunca lo quise Es tu destino Isildur espera Les llevaremos la guerra Conquistamos los fuertes de Mordor Pero aún no es nuestro El ejército de Sauron avanza Listo para destrozar hasta el último de nosotros Pero no moriremos bajo su poder No servimos al Señor Obscuro Partiremos al campo de batalla Y tomaremos esta tierra para nosotros Ustedes pelean por Mordor Ustedes pelean por el Señor de la Luz ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Gracias! Yo soy el Señor del Anillo. ¡Gracias! Vas a servirme por toda la eternidad. Tú eres mío. No puedo permitir esto. ¡Isildur! ¡Te libero! ¡No! Encuentra la paz en la muerte. Él no era tuyo para liberarlo. Y no era tuyo para esclavizarlo. Hizo más que eso. Quebraste su unión con Sauron. Pudiste dominarlo. ¡Y voy a dominar a Sauron! ¡Sus ejércitos serán míos! ¡Debemos destruir a Sauron! ¡Sauron no puede ser destruido! Celebrimbor tiene razón. Peleamos una y otra vez, pero el mal siempre vuelve. Talion, podemos terminar esto aquí. Hay que asegurarnos de que Mordor vuelva a la luz, no a la obscuridad. No pienso intercambiar a un Señor Obscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que he luchado! ¡Pero no eres el único que está luchando! No, no lo es. No se trata de tu venganza insignificante. O la mía. Esto se trata de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El objetivo de tu lucha... No eres más que un recipiente. Existen otros. La Dama Galadriel te envió aquí por una razón. Y juntos podemos someter a Sauron. No podemos terminar lo que nuestra gente empezó. Hace tanto. Nuestros sacrificios no serán en vano. ¡No! 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 Nuestros sacrificios no serán en vano. Esta es la única forma. ¡No! 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 Contempla el futuro que has forjado Un señor de la luz en lugar de un oscuro Hombre patético Te di la visión y aún no eres capaz de ver Me mostraste un destino que no pude cambiar Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú forjaron un nuevo anillo de poder Vi el final de su camino Una batalla contra Sauron en la cima de Barad-Dur Y venciste Sauron fue esclavizado Y el señor de la luz tomó su lugar Los ejércitos de Mordor marcharon bajo su estandarte Y la Tierra Media cayó ante sus pies Luché para evitar ese futuro Aquel que tú impediste ¿Por qué descubriste quién era verdaderamente Celebrimbor? Tu guerra no ha terminado, Talion Ya sea un señor de la luz o un señor obscuro el que gobierne Barad-Dur Debemos mantener el equilibrio del poder O toda la Tierra Media caerá ¿Minas Morgul? Sí Desde aquí podemos contener a Mordor ¿Cómo? No tenemos el anillo Una vez te pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Manga Abre los ojos Abre los ojos Abra los ojos Conajete Mientras tenga un soplo de vida, mi destino está en mis manos. ¡Debes tener piedras en la cabeza! ¡Esto es Minas Morgul! ¡Y tú eres solo un hombre! Yo soy uno. Pero nosotros somos muchos. Un eterno. No. No pertenezco a la oscuridad. Y no soy tu hermano. No puedes ver dentro de mí. Nada queda de mi alma. ¿Entonces te despierro? ¡Minas Morbules mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora servirás al Señor de la Luz! En el cuerpo de un elfo o un hombre, él es el mismo que de Bingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Tape! Sauron y Celebrimbor se volvieron uno Encerrados en una prisión de guerra perpetua Un ojo de fuego que proyecta su sombra sobre Mordor Talion volvió a tomar la ciudad de Minas Morgul Pero su guerra estaba lejos de terminarse Su batalla más importante era contra su propia sombra Y la torre al este Para contener la oscuridad Para salvar el mundo de los hombres Talion contuvo a las fuerzas de la oscuridad durante décadas Pero el anillo del Señor Obscuro tenía voluntad propia Ha terminado Juntos iremos hacia la Tierra Media Finalmente Talion cayó Y se unió a los nueve En los años siguientes Se encontró el anillo único Y el más nuevo de los Nazgul viajó con sus hermanos a la comarca En busca del nuevo portador del anillo Y luego Después de décadas de guerra La oscuridad dio paso a la luz Una nueva comunidad Y un insólito héroe Y llegó la muerte Muerte a Sauron Muerte a su dominio Y muerte a Talion Quien salió de la oscuridad Y encontró la libertad Segunda Quien salió de los animales Y a la luz No tengo tiempo para otra de tus cacerías, maese enano. ¡Ah! ¡Pero esta cacería es tuya, capitán! ¡Ah! Acaba de llegar a Nurn un grupo de caudillos que se hacen llamar los Domadores. Parecen una presa perfecta para mí. ¿Qué necesito saber? Sé que conoces a los Karagors. Yo te enseñé todo lo que sabes sobre ellos. Pero deja que te hable de sus primos, de... Corbin, ¿qué hay de los caudillos? No me trajiste aquí solo para cazar otro gato salvaje, ¿verdad? Solo para cazar otro. Presta atención, capitán. Estos Karagaths son una variedad sigilosa de más allá de Nurn. Pueden sorprender a cualquiera. Y lo que es peor, este nuevo Domesticador ha estado quemando las tierras al norte. Pretende capturarlos y quebrar su voluntad para unirlos a las huestes de Sauron. Todo caudillo es un azote de esta tierra. Tomador o no, acabaré con él. Oye, tranquilo. Lo primero que haremos es frustrar sus planes. Y no veo mejor modo de hacerlo que usar a los mismos Karagaths contra esta escoria orca. Entonces dime cómo encontrar a esas criaturas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Será un placer! Impresionante. Es agradable, pero... Impresionante. Estamos listos para terminar con esta cacería. El pastor de Ghul se oculta en una cueva infestada. Entra, róbale las mascotas y mátalo. La amenaza terminó. Los infames Domadores fueron destruidos, Torbin. Logramos grandes cosas juntos, Capitán. Tenemos nuestros momentos, enano. Hasta mantuviste la compostura con los ghouls. ¿Sabes, Capitán? Tal vez fui demasiado duro con esos pequeños demonios. Es posible que no sean tan terribles después de todo. Al menos tienen su utilidad. Lo que hay que oír. Hasta tú puedes crecer. Aunque sea solo emocionalmente. ¡Uh! Lo has hecho mejor, Talion. Bueno, partiré. A las montañas azules. Buen viaje, amigo. La Tierra Media corre un gran peligro que Lebrimbor. Muéstrame. Mi espejo muestra muchas cosas. Cosas que fueron. Cosas que son. Y cosas que podrían ser. Algunas visiones no se cumplen. Salvo que aquellos que las contemplan se aparten de su camino para impedir. El Señor Oscuro tiene al único. Si yo no me enfrento a él, la Tierra Media caerá. Cuídate, amor. Si devotas a Sauru y te llevas al único, podrías convertirte en algo peor. ¡Sigan buscando al elfo! ¡No lo dejen escapar! ¡No lo dejen escapar! ¿Y cómo es que logró escapar del Señor Oscuro? ¡No importa! ¡Deja de hacer preguntas y abre bien los ojos! El ejército de Sauron es inmenso. Mi reino está en ruinas y mi familia encadenada. Y aún así, en el único, tengo un arma que podría reforjar mi destino e eliminar el camino a través de las tinieblas. ¡Ahí está! ¡Construirás una torre en mi nombre! ¡Erije un bonolito para tu Señor de la Luz como desafío a la sombra! ¡Aquí reino yo! ¡Estas torres erigieron en mi nombre! ¡Quiénes oyen Celebrimbor! ¡Conocen a su auténtico Señor! ¡Enfréntame a Sauron! ¡Tú me darás lo que es mío y que le brinco ahora! ¡No tienes derecho, impostor! ¡Yo soy el Señor de los Anillos! ¡Aquí reino yo! 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 ¡Meserme tan fácilmente! ¡Lo tuyo siempre ha sido mío! ¡Tú y yo estamos unidos, Celebrimbor! ¡Fuiste apartado de la muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Aterrado de las tierras imperecederas y unido a Mordor, hasta la destrucción del anillo. ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S bendiga, a quien sea selection! ¡Podr significa esta mensajada! ¡Gracias, déjamos! ¡Gracias… ¡Gracias! ¡Gracias! Todos me temerán y aclamarán. ¡No parece el lugar en el que te encontrarías buenos hombres! ¡No buscamos buenos hombres! Necesitamos mercenarios. Sin ellos, no podremos tomar la fortaleza. ¡Si es que logramos llegar tan lejos para contratarlos con esas cosas ahí afuera! ¡No! 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 Tengo lo necesario para llegar hasta ellos! Pero no le reveles mi ubicación. Pero no le reveles mi ubicación. ¿Entonces qué hago? Solo corre por el borde del precipicio. Corre por el borde del precipicio. Corre por el borde del precipicio. Y aquí están los sitios que debes revisar para conseguir más cosas númenoreanas. ¡Vamos! Yo mismo he usado esta cosa y sin ningún rasguño. ¡No! 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 Mi nombre es Varanol. Soy el capitán de la guardia gondoriana en Minasidil. Minasidil ha caído. Ocurrió hace tiempo, creo. Busco algunos soldados. Es difícil ser capitán sin ellos. ¡Por suerte para ti tengo los mejores guerreros de toda la Tierra Media! ¿Tienes monedas de alguna clase? Algunas. ¿Algunas? Vas a necesitar muchas más que algunas. ¿Cuáles son tus planes para ellos? No pensarás en volver a tomar Minasidil, ¿sí? Planeo usarlos para tomar Shinra. ¿La fortaleza? No. No, no, no. Eso parece un trabajo para héroes. Todo lo que puedo ofrecerte son mercenarios. Mira, ¿por qué no vuelves cuando tengas más dinero? O juicio. Huaraz. ¿De dónde conoces ese nombre? ¡No has cambiado nada! Recuerdo a un niño de siete años, pequeño para su edad, y con mucho que demostrar, que un día decidió salir a explorar las cuevas de un bar. Pero pronto se metió en problemas. Por suerte tenía un hermano, un apuesto y valiente hermano mayor al que enviaron a buscarlo. Cuando ese campeón llegó hasta él, lo encontró a punto de ser devorado por Karagors. ¿Karagors? ¿Yagai? No, 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 hermanito. Ahora, soy cerca. Cerca el indestructible. Cerca el insufrible. Cerca el sobreviviente. Pero aún quedan algunas cicatrices de mi vida anterior. ¿Cómo llegaste hasta aquí? A unirte a los hombres del este. La historia de siempre. Un pueblo asaltado, hogares saqueados, madres y padres asesinados, gritos, lágrimas... ¿Porcos? Mercenarios. ¿Cómo es que tú...? Debería estar agradecido, claro. No muchos niños tienen la oportunidad de decir que se criaron en una banda tan feliz de asesinos y ladrones. Pero eres su líder. Solo hasta que me traicionen. Y créeme, que así es como acaban todos los líderes de aquí. Pero no hablemos más del pasado. Somos hermanos, pero tenemos muchos asuntos que tratar. Dime, hermano. ¿Qué es lo que ves? Orcos. Carros. Más orcos. ¿Sabes qué veo yo? Dinero. Fortuna. Y bastante peligro para que sea divertido. Parece que tienes mejor vista que yo. Y mejor aspecto también. Las monedas de las que hablas están en esos carros, ¿no? Rodeados de guardias. Pronto estarán muertos. No sobrevivirá nadie. El tirano no debe saber que nosotros lo hicimos. Después de todo, nos está pagando para proteger esas entregas. ¿Trabajas para los orcos? Oye, en un rubro como este, uno no puede elegir de dónde viene el dinero. Y necesitarás a mis hombres si pretendes conquistar esa fortaleza. Y si necesitas hombres, necesitas dinero. Ayúdame, hermano. Y te daré un descuento por ser de la familia. Qué generoso. Esto es dinero gondoriano. Y esta es de los hombres celeste. Llevemos estas carretas de vuelta al oasis. Hoy nos pagan. Hay que detener estas caravanas. Hay que... ¿Qué diablos hiciste? Corté la línea de suministros ¡También era mi línea de suministros! ¡Debo mantener el flujo de dinero! ¡Ves a esos hombres de ahí! ¡Esos no son soldados! ¡Su lealtad está a la venta! Y cuando dejen de recibir dinero, sus espadas ya no estarán bajo mi control Estos son orcos saqueadores Cuando tomemos su fortaleza, te quedarás con la mitad de su fortuna Y yo usaré la otra para pagarles a ti y a tus hombres para lo que venga después Muy bien Pero ya sabes, el dinero es una cosa Esa fortaleza es otra ¡Ah! ¡Espero que tengas un gran plan! Si en verdad quieres tomar este fuerte Y conseguirme mis monedas Debemos averiguar a qué nos enfrentamos Y tendremos que hacerlo con prudencia No quisiera arruinar tu reputación entre los orcos Ahora sabemos a qué nos enfrentamos He visto dos tipos de mercenarios, hermano Uno pelea por oro El otro busca la muerte en donde pueda encontrarla Comienzo a pensar que tú eres del segundo tipo Eres bienvenido ¿Te gustaría contratar a más de mis mercenarios? ¿Dónde estás cerca? Me llamo Xocha Y los hijos del Crepúsculo eligieron un nuevo líder Puede que los precios hayan subido ¿Dónde está mi hermano? ¡Tu hermano! Verás, yo tenía un hermano Su nombre era Cerca Pero llegó un extraño Y Cerca se olvidó de quienes eran su familia Su verdadera familia Los hombres que lo siguieron ¡Sangraron con él! Pensó que podía trabajar en nuestra contra En contra de nuestros patrones ¿No necesitas eso? Se lo entregué a un amable y buen tipo De nombre Ushak Administra una arena de combate llamada El Cierto Muy entretenida Todo tipo de Bestias y guerreros No te imaginas de cuántas formas se puede destrozar a un hombre Estaré de vuelta ¡Vuelve con una plétora de monedas! ¡Ya no habrá descuentos para familiares, mi amigo! Le dije a ese hediondo tirano Que los hijos del Crepúsculo Estarían a su servicio Leales como siempre Cerca, espera Cerca está de vuelta Cerca está de vuelta Cerca el indestructible Cerca el insufrible Cerca El destructor Pero si alguno de ustedes desea reivindicarse Cerca el misericordioso Les pide una sola cosa Tomen ese pedazo de inmundicia Y arrójenlo a los come tierra ¿Creen que él los protegerá? ¡Están muertos! ¡Todos ustedes! Y así es como se lideran los mercenarios, hermanito. Mientras estén preparados para lo que sea vecina. ¡Ah! ¡Hemos ganado! No te comprendo. Tu hogar fue destruido. Perdiste a decenas de tus hombres. Los orcos regresarán para acabar contigo. ¿Qué hemos ganado? ¡La pelea de hoy! ¿La pelea de hoy? ¿Qué hay de la de mañana? Y la del día después de mañana. Esto no tiene fin. ¡Ah! Es verdad. Muy bien. Tienes razón. Esto no tiene fin. Esta no es la primera vez que lo he perdido todo. No me llaman el indestructible porque nunca pierdo. Sino porque jamás dejo de pelear. Si lo hiciera, ese sería mi fin. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tratar de conquistar el fuerte podría ser tu fin. Es solo que no te has dado cuenta o no te importa. Como sea, estás demente. Tú eres el que viajó por todo Mordor para llegar al desierto y hacer tratos con mercenarios sospechosos. Tú eres el que destruyó el cañón con un cometierra. ¿Eh? Cuando lo dices de esa forma, sí que suena demente. Demente, sí. Yo creo que ahora sí me entiendes, hermano. ¡Vamos! Oh, creo que ayer te vi volar. Es un sitio realmente espléndido. El mejor lugar al que he llamado hogar. Algunos lo llamarían ostentoso. Yo no. Los orcos saqueadores pueden ser demonios sedientos de sangre, pero tienen un gusto impecable. Siempre intentarán venir a recuperarlo. ¿Quién los culparía? Qué lástima que lo encontrarán completamente vacío. ¿Dónde están esos cerdos? Ah, a él sí que le gusta brillar, ¿no? Dirás, ella. Es Wendorling. Revisé sus partes inferiores. Ah, no te he perdonado la deuda, maese enano. Oye, sé dónde vives. Bueno, al menos tengo un lugar donde vivir, ¿eh? En eso me ganó. Sabes, hay otros fuertes. Mucho más grandes que este. Cuéntame más. Gorgoroth es uno de ellos. ¿Qué opinas sobre la lava? Ah, bueno, si vamos a pelear más batallas, te hará falta un título. Estoy bien, así. Baranor, el pastor de gusanos. No. Baranor, el desarmador. Muy listo. Baranor, el amigo de enanos. No sé si somos amigos. Baranor, el hombre pájaro. Definitivamente no. Baranor, el conquistador. Oh, ese no está mal. Mejor hombre pájaro. ¡Ah! Baranor, el hombre pájaro. Baranor, el hombre pájaro. Mi señora. La falle. Defendí a Celebrimbor, usé el anillo. Y fallamos al derrotar al señor oscuro. El señor oscuro y el señor de la luz o no. Un ojo de fuego sobre Varad-dur. Pero te envié a Mordor en busca de los Nazgûr. Y tu trabajo está incompleto. Ve hacia mí, Nazgûr. Tras el Nazgûr que allí habita. Conoces al que he mencionado. ¿Murió? Tomé el anillo nuevo y lo dejé a su suerte. Ahora porta el anillo de Isildur. Pertenece al señor oscuro. Es tu turno. Mi señora, no puedo. Déjame regresar a casa. Portarás el anillo nuevo. Y terminarás lo que comenzaste. Después, podrás regresar a casa. Así será. ¡Suscríbete al anillo de Isildur. ¡Suscríbete al anillo de Isildur. Ha cambiado. Le pertenece al señor oscuro. Ha llegado tu hora, Nazgûr. ¡No me matarás de nuevo! ¡Sirve, Cisauron! ¡Sirvo a la Tierra Media! Puede que use el anillo de Isildur. Pero aún no soy un Nazgûr. Ella, la araña, observó el futuro que ocurrirá. Contempló al gran ojo sobre Barathdûr. También vio la necesidad de mantener el equilibrio. ¿Y serás tú quien lo haga? No. Ambos. Me enviaron aquí para matarte. Una vez me dijiste que en la guerra contra la Oscuridad, llegar a un punto muerto es la victoria. ¿Aún lo crees? Creo que debemos contener a Mordor y a los Nazgûr. ¿Pero cuánto tiempo podrás combatir antes de caer y unírteles? No lo sé. Entonces debería mantenerme cerca. Ven. Escuche. Tras la caída del Rey Brujo, comenzó un ataque contra múltiples fortalezas. ¿Quién lo lidera? Eso es lo que debemos averiguar. Mientras uno cae, otro ocupa su lugar. Así se hace todo en Mordor. Este fuerte no resistiría un ataque de ghouls. No son los ghouls los que me preocupan. Mi señor. Ya atacaron los otros fuertes. Hay que prepararnos. Esto es desafortunado. Si nos atacaran ahora, caeríamos. ¿Qué ocurrió? Arshans partió hace una semana a vengar a su hermano de sangre. Se llevó sus dracos. No hemos sabido nada de él. Y Drac fue envenenado. Enfrentó a Arshisu, quien negó toda responsabilidad. Drac, cegado por el veneno, apuñaló a Arshisu y se desangró hasta morir. Increíble que mantuvieras este fuerte por tanto tiempo. No duraremos mucho más sin refuerzos. Puede que conozca algunos orcos que podrían ayudarnos a defenderlo. Estos son únicos. Muy bien. Debo ir a la fortaleza de Seregost. ¿Seregost? Considerando que ahora tú portas el anillo. No pienso dominar a estos orcos. Pero los traeré de vuelta. De una forma u otra. Esto será interesante. Perdimos Seregost. ¿Tú crees que ellas tuvieron algo que ver? Es tu victoria. Disfruta tu triunfo. Será efímero. Como tu humanidad. Llevas el anillo de un lasco. Aunque no eres digno. Y por ello... Será nuestro... Igual que el creador del anillo. Ni siquiera el Señor Obscuro pudo tomar este anillo. ¿Qué esperanza tendrías? El Señor Obscuro y el creador del anillo... Arden en la cima de Baradun. El rey brujo perdió poder. ¡Ah! Aniquilador. ¡Aniquilador! Ve a Minas Morgul y asegúrate de que estés segura. No tenemos las fuerzas para retomar Sergost. Entonces la te muere sin dejar rastro. Te enfrentarás a los monos que no pudiste defender, ni lograrás derrumbar. Te enfrentarás al ejército que hemos reunido para dominar toda parte. Y tenerás el honor de ser su primer triunfo. Y cuando sus cuerpos cascan rotos en el campo de batalla, cortaremos los anillos de sus intercambios. Y comenzaremos nuestra conquista de la Tierra Media. Hay que invertir, que son juiciosas. No hará ninguna diferencia. ¡Maduro! Tres que esto es una historia. Volveremos. Quizás a tiempo para que al nuevo Nastia destruirte. Nunca poseerán los anillos. Los anillos las poseerán. El Centro de la Comunidad de Dio Del Centro de la Comunidad de Dio Parece que se honran a ustedes mismas los anillos. Debo volver. Debo volver. Debo volver. Resiste, Montaraz. Mi tiempo ya terminó. Quiero volver a Gondor. Toma el anillo ahora. No tendrás otra oportunidad. Por favor. No me dejes morir en esta tierra, maldita. Tranquilo. No. 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 El anillo. Una vez me dijiste que harías lo necesario en su momento. Dame el anillo. Dame el anillo. ¿Sí? Claro. Es insignificante. ¿Por qué entregar? Talion. No traiciones al hombre que fuiste. ¿Te atreves a acusarme de traición? Talion. Me abandonaron. Tú y Celebrimor. Me quitaron todo y no queda nada. He peleado esta guerra solo. Talion no está solo. Este anillo es mío. Talion no existe más. Espero que encuentres la libertad al fallecer. La muerte me niega la paz. Estoy ligado al ojo de fuego. No. 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 Mientras este cuerpo sea capaz de respirar, mi destino está en mis manos. No. 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 El Creador del Anillo está libre. Él te llamó. Yo atenderé su llamado.